Oye, ¿cómo te llamamos? ¿Puedes llamarte secuestrador Sama? No, no, puedes llamarme Puedes llamarme el... ¡Señor X! ¡Señor X! Y por las noches me transformo en ¡Señor Triple X! ¡Corre, corre! ¡Corre, Michael! ¡Corre, Michael! ¡El que corra me busque yo! ¡Ya lao me busque! ¡Ya empezamos! ¡Que se ve por no sentado!